Música 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 Cuando quiera que me sé, me hizo de palma en palma Y suelta bajo tu cuello, así lo llevó a su cambio Música La vida humana, la despeca, me rompe rota la esencia por eso tengo la presencia a la hora de cantar tú se querías que el cielo no me gustan y me gustan el palo y me gustan por los buenos y muy buenos amantes y la piedra mi herida es la que me dio la fe me da mucho amor en mi chavo que te digo como a veces voy a cantar ¡Gracias! ¡Gracias!